Bueno, vamos a platicar de los convenios. ¿Qué pasa cuando uno va a mediar una situación, un conflicto y cómo lo podemos concluir y qué son estos convenios? Está con nosotros mi tocayo José Trinidad Vázquez Rodríguez, doble tocayo, validador del Instituto de Justicia Alternativa, bienvenido. Gracias, muy amable, gracias por invitarnos. Bueno, pues ya pasamos, el convenio es la última parte de todo el proceso de mediación. Así es, es la última etapa en la cual pues ya las voluntades de las partes se manifiestan, que prácticamente ese es el objetivo, es el resultado del trabajo pues que se hace dentro de la mediación. Así es, pasamos por la charla, el convencimiento, el acuerdo, etcétera. Sí, es todo un proceso pues que se lleva dentro de la mediación, dentro de las sesiones, en el cual a través de diferentes herramientas se trata de ir induciendo, ¿no? O tratar de hacer que usted, que bueno, que los ciudadanos puedan llegar a pactar su voluntad. Y ya de esa voluntad, ¿cómo la plasman en ese convenio? ¿Quién redacta? ¿Cómo se redacta? Prácticamente el prestador de servicio que lo ayuda, que va llevando a cabo la sesión, él va redactando, es una especie de contrato, un acuerdo por escrito en el cual se manifiestan las generales y se van estableciendo unas cláusulas en el cual ambas partes tienen que tener la satisfacción total pues de que su necesidad está cubierta, pues que su necesidad son satisfechas. ¿Quién dicta esa redacción? Prácticamente son ellos los que van a pactar, prácticamente ellos son los que van a manifestar cuál es su deseo. Cuando yo quiero realizar ya el convenio, yo tengo que traer escrito porque o solamente lo voy manifestando de voz. De alguna manera lo puedes llevar por escrito y si no ahí el facilitador le va a ayudar de alguna manera a redactarlo, ¿no? Ah, ok, porque luego se me puede ir un detalle muy interesante. Sí, y a lo mejor muchas veces a los ciudadanos se les puede dificultar un poco la manera de expresarlo, ¿no? O sea, una cosa es tener la idea y otra cosa ya es plasmarla por escrito, ¿no? Y otra cosa es ya haberlo discutido y haberlo armado después de dos, tres, cinco, a lo mejor días no sé cuántos, de estar discutiendo una situación, cómo hacerlo en resumido y en pequeñito, ¿no? ¿Este documento tiene validez legal? Sí, claro, sí. Lo que comentas es un poco el aterrizar el concepto de lo que se pretende y tiene una validez legal, ¿no? Hay dos tipos de convenios. Se puede elevar a categoría de sentencia ejecutoriada, que es como si fuera la resolución de un juez, o prácticamente un convenio de carácter moral. La diferencia es ahora sí que la ejecución o la exigencia del cumplimiento en el momento de alguna falla por alguna de las partes. ¿Ambos se pueden quedar ahí en el Instituto de Justicia Alternativa o tienen que pasar a un segundo proceso? Cuando se eleva a categoría de sentencia, se paga un impuesto que va directamente al Estado de 290 pesos, que se eleva. Después del convenio, al firmarlo, se pasa a otro departamento que es validación, donde ya le dan todo el visto bueno, por así decirlo, para que ya pueda ser elevado a categoría de sentencia. Ahí mismo, en el Instituto de Justicia Alternativa. Así es. ¿Qué significa? ¿Usted es validador? Así es. ¿Qué significa hacer esto? ¿Su firma? ¿Usted tuvo que haber estado acreditado para poder...? Sí, claro. Todo el personal necesitamos estar acreditados, tanto en validación como en los métodos de mediación. Entonces, también tenemos que revisar que esté apegado conforme a la ley, que no contraponga lo que establece la ley, que se acredite legalmente la personalidad jurídica, dependiendo, pues, de uno de los casos, para que pueda ser directamente validado en su momento por un juez. ¿Pudiéramos estar sujetos a lo mejor a un engaño si no acudimos a un buen despacho o no asistimos al instituto? ¿Pudiera ser que se dé la situación cuando no se acredite correctamente la personalidad? Tenemos que cuidar mucho lo que es el papeleo, que sea adecuado, que realmente la persona sea la poseedora del derecho como tal, para poder negociar con ese derecho. Entonces, nosotros tenemos que cuidar o en su momento percibir a la persona que nos acredite correctamente que el derecho que está manifestando sea de él. No, pero también pienso en el usuario. El público debe recordar que estos centros de mediación pueden ser públicos y pueden ser privados, y en los públicos está el Instituto de Justicia Alternativa, pero en los privados, ¿qué tal si yo me voy a un privado y la persona que funge como validador no está certificado, no tiene la acreditación y sin embargo me está firmando o me está sellando un documento que es el convenio? De caer en un engaño, ¿este documento pierde completamente su legalidad? Incluso, como lo comentas, los centros privados nos mandan a nosotros a validar. Todos sus documentos, sus convenios nos los mandan a nosotros a validar. ¿Ya han encontrado casos así donde los centros de mediación...? Sí, hay de todo. No tanto con una mala intención, sino que siempre se les apercibe que hagan las correcciones correspondientes para que pueda ser debidamente validado. Que pueda haber alguna falla. Sí, sobre todo, es muy común en lo que le comento, sobre todo en los documentos. Ok, pero cualquier documento que se tenga que validar en un centro de mediación público-privado pasa por el Instituto de Justicia Alternativa. Así es, para que pueda ser elevado a categoría de sentencia ejecutoria, así es, tiene que pasar ahí el Instituto. ¿Cuáles son las partes de este convenio? ¿Qué tiene registrado? Para yo saber y conocer el documento. Bueno, principalmente viene descrita a las generales de los ciudadanos, de las partes, viene, bueno, también... ¿Qué son las generalidades o las partes? Las generalidades de las partes son básicamente su nombre, domicilio, estado civil, prácticamente es eso, ¿no? Lo que normalmente se manifiesta en cualquier contrato. Las cláusulas, donde se establece tanto la manera en la que se va a pactar, lo que se va a pactar, e incluso en el caso del no cumplimiento del convenio, ¿no? Y posteriormente también vienen las generalidades de... bueno, las generales del validador, que está dando de cierta manera su fe, ¿no? De que está presente, pues, con él. Después de todo el proceso de mediación, para llegar a este convenio, ¿es tardado el proceso? Después de firmar el convenio aproximadamente tenemos ahorita, digo, gracias a Dios está respondiendo bien la ciudadanía, aproximadamente es como un mes lo que traemos de un tiempo de validar, ¿no? De cuando se firma el convenio a cuando ya está listo para elevarse a la categoría de sentencia. ¿Por qué pasa la responsabilidad al ciudadano? Porque dice, gracias a Dios los ciudadanos están respondiendo, porque ellos van a un proceso de mediación y ya. Claro, no, digo, gracias a Dios porque prácticamente lo que estamos haciendo, bueno, es un instituto prácticamente nuevo, que ya tiene cinco años, ¿no? Entonces, es una herramienta nueva, por así decirlo, que nos ha faltado un poco de difusión, pero gracias a Dios, lo comento, es que se está dando de conocimiento a la ciudadanía, como una herramienta, pues, a los juicios, ¿no? Como una antesala. En ese mes que yo todavía no tengo mi papel, mi convenio validado, ¿puede pasar que no suceda lo conveniado? Pudiera pasar que a lo mejor algunas de las personas, porque también se establece en el convenio fechas de cumplimiento, ¿no? Entonces, pudiera pasar que a lo mejor alguna persona acudiera a querer arrepentirse a alguna situación, pero ya, como ya está firmado, ya prácticamente, pues... Ah, ¿no importa ese mes? ¿Ese mes es como un proceso más administrativo? Sí, básicamente es administrativo. Ok, pero ya una vez que saliste de la mediación y firmaste tu convenio... Así es. ...vamos a respetarlo. Así es. ...y aunque pase, falte ese mes del proceso administrativo, ¿pudieran recaer algunas acciones legales en contra de quien no respeta el convenio? Prácticamente, esa es la idea, ¿no? Que al elevarlo a categoría de sentencia ejecutoriada, pueda ser exigible de su cumplimiento ante un juez, ¿no? Esa es la idea, es la diferencia cuando es un convenio de carácter moral. Cuando es un convenio de carácter moral, únicamente, como su nombre lo dice, queda exclusivamente sujeto al cumplimiento de la moral de la persona, ¿no? En cambio, ya cuando está elevado a categoría de sentencia, ya es exigible ante un juez, ante una instancia, ¿no? Ya se acude directamente ante el juez, se le solicita, se le presenta el documento, obviamente, con sus fundamentos correspondientes y adelante. Ya se pierde esa oportunidad de hacer la mediación en el centro de justicia, ya en instituto, ya tendría que ir a otra... Sí, aquí prácticamente la mediación es antes, ¿no? Ya cuando el convenio lo que hace es, lo que nos ayuda es a evitar prácticamente el juicio, el gasto físico y emocional, ¿no? Que representa llevar a cabo un proceso legal, ¿no? Desde que yo llego y toco la puerta del Instituto de Justicia Alternativa y llego por mi convenio después de este mes de espera por asuntos administrativos, ¿cuánto me va a costar? El impuesto es de 290 pesos, con nosotros es gratuito el servicio, se paga un impuesto de 290 pesos, pero ante el Estado. Es para elevarlo, para darle esa categoría de sentencia. Imagínese usted, para lo privado, a veces dice que van como en los 1.500 por asesoría, así que vaya usted haciendo cuentas y haga lo posible por resolver a través de la mediación. José Trinidad Vázquez Rodríguez, validador del Instituto de Justicia Alternativa, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Y dónde lo encontramos? Estamos en Moscú número 60, entre libertad y la paz, en la colonia americana. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Hay mucho más. Al regresar, hablemos de la restauración de la Minerva. Volvemos.